Desde la Gerencia de Innovación les queremos resumir lo que hemos logrado en materia este año y contarles que estamos trabajando muchísimo en cultura e innovación porque saben que sin cultura no hay estrategia de innovación que materialice resultados. Así es, por ello en 2022 nuestros líderes trazaron el norte estratégico y cultural del grupo hacia una cultura de innovación que nos permita a través de cuatro iniciativas alcanzar nuestro propósito superior y materializar los resultados. Hemos logrado tener un espacio en la Intranet dedicado a innovación, una plataforma de ideas para que cualquier colaborador las ponga, hemos seleccionado 48 dinamizadores de innovación en toda la organización, hemos entregado más de 10 sesiones de formación en materia y comenzado al entrenamiento de los dinamizadores. Tuvimos la primera sesión del Comité de Innovación para avanzar proyectos de innovación, ejecutamos tres proyectos de emprendimiento corporativo de los cuales surgieron tres proyectos de innovación que ya fueron ejecutados y con eso simplemente contarles que a final de año tendremos resultados súper fuertes y así de esta forma juntos mejoramos vidas.